A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Mete así la pelota. Se reanuda el juego sacando de banda. Buendo sí. No hay mucho apoyo por aquí. Se quedó sin opciones y la oportunidad le dijo adeus. Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Pase largo el hueco. La pelota salió y es aquelateral. La patea hacia adelante. Umtiti. 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 La banda dentro del área. José Fonte. Ismael. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Solo a cinco minutos del descanso. Busca un compañero. Latin en el centro. Puede venir el gol. Lídera defensiva. Lindo pase cruzado. Pero al final no consiguieron el gol. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0 a 0. Seguimos con la parte complementaria del juego. Olympique de Barcella. Tuvo suerte de que llegó al medio tiempo. Poca posesión de la pelota y casi sin disparos. Significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad. ¡Qué jugador, madre mía! André Gómez. André. Están buscando penetrar. Un as. Impresionante la jugada. Y va para adelante. Balón largo por arriba. Filtrada. Resuelve sin mayor complicación. Sacada por José Fonte. Buen Ducí. La juega hacia el extremo. Tira el centro. Abortó el peligro desviando a tiempo el centro. Saque de esquina. La ofensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Y acá viene el pase largo al espacio. Y la lograron sacar. Y la ganan de vuelta. Va hacia el extremo izquierdo. Esta vez va largo. Y aquí la puede colar, pero al final no sucedió. No podrán ir más lejos. André. José Fonte. Le envía larga. Lanza el balón hacia adelante. Esto sí que estuvo fantástico. Un as. La cruz al centro. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos. Así que el entrador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo. Necesitamos recambio. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate. Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. El árbitro consulta. Su conmómetro se terminó. Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio. Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro. Pero el balance final es que no se hicieron daño. Gracias. Gracias. Gracias.